¡Saludos corrdiales desde los estudios centrales de Sergio LiveH del canal menos visitado of the planet! Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección prensa pasuras, la sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e internacional. Estamos a sábado 30 de marzo de 2019, señoras y señores, y vuelve por fin, señoras y señores, la liga después de esta semana y media de parón de selecciones. Vuelve la liga, señoras y señores, y qué mejor manera que retornar a la liga con un derbi catalán que se va a jugar hoy y que hoy habrá directo, señoras y señores, ya se echaban de menos la verdad. Bueno, primero de todo, vamos a darle las gracias a las 484 personas que ayer utilizaron su dedo, pulsaron el botón de me gusta, apoyaron este canal y lo llevaron al infinito y más allá. Hay que decir que hubo muchas quejas ayer por parte de la audiencia de que el vídeo no les llegó la notificación, o sea que YouTube, pues como siempre, haciendo lo que les sale de los cojones, ojalá un día funcione bien YouTube, ojalá, ojalá. Pero bueno, vamos también a dedicarle este Prensa Basura a Jordan Alonso que fue, Alfonso mejor dicho, Jordan Alfonso, que fue el más rápido y furioso en comentar en el Prensa Basura de ayer, así que este Prensa Basura va por él. Y felicitarle el cumpleaños a Kraft, que ayer me escribió, no seré el primero, pero ¿me podrías felicitar por mi cumpleaños? El año pasado te olvidaste. Saludos cordiales y a seguir así. Me mete ahí el palito, pero bueno, igualmente te felicito a Kraft, que cumplan muchos menos. Vamos directamente a ver los partidos de la jornada número 29 de la Liga Santander. Ayer se jugó un Girona 1, Athletic Club de Bilbao 2. Hoy, a la 1 del mediodía, se juega Getafe Leganés, derbi madrileño, cuidado, eh. Barcelona Español, a las 4 y cuarto. Aquí estaremos conectando a las 4 de la tarde. No lo podéis perder, señores, eh. Derbi catalán. A las 6 y media, Celta de Vigo, Villarreal. Y a las 8 y 45, a la vez, Atlético de Madrid. Ya mañana... ¿De verdad se juega a las 11 de la mañana o está mal puesto? Ah, porque esto es porque hay cambio de horario esta noche. ¿Puede ser que haya cambio de horario esta noche? Bueno, luego seguro en los periódicos me lo leo. Pues siempre que hay un horario así, como una hora menos, es que hay cambio de horario. Ya me pasó en la ida. Bueno, mañana se juega Levante Eibar, Rayo Vallecano Betis, Sevilla Valencia, Valladolid Real Sociedad, y Real Madrid Huesca, eh. Bueno, retorno, eh, con un partidillo... Vamos directamente a las portadas, eh. Empezamos por el diario El Esportivo, el diario Messi, independentista de Cataluña. Nos apartamos para no estorbar. Y aquí vemos la cara de Gerard Piqué junto a la del delantero centro del español, que ahora mismo no... Borja Iglesias, ¿no? Me parece que es. Y la verdad que está haciendo una gran temporada. Dice... Es un derbi. La diferencia de objetivos entre un Barça acabado de rematar la Liga y un español que está en tierra de ningú, en tierra de nadie... No impidéis... Impidéis que aflore la perpetua rivalitat. A las 4 y cuarto, Barça español, derbi catalán, ya sabéis que siempre saltan chispas. En fin, vamos directamente al diario Esport. Cuidado, eh, con esto. Cuidado con esta película porque también luego sale en el mundo vomitivo. Me hemos salido Messi en portada y dice... Messi dice... ¡Basta! El crack del Barça está ahí ante las críticas desde Argentina. Cuidado, eh. Dice Messi... Hay muchas mentiras y cosas inventadas sobre mí y luego yo soy el hijo de puta. Hasta mi hijo me preguntó... ¿Por qué te matan en Argentina? Eso le preguntó su hijo. Luego, ¿para quién me quiere? No, juego para quién me quiere. Dice aquí, eh. Cuidado, eh. Cuidado con este palito, eh. A ver si es que va a dejar de ir otra vez a la Argentina, eh. Porque ya sabéis que... Se va, vuelve. Se va, vuelve. Se va, vuelve. Normalmente se va porque está hasta los huevos de las críticas en Argentina, eh. Y luego termina volviendo porque el chico, pues, ama a su país, ¿no? En fin. No sé qué opinaréis vosotros sobre esto, eh. Imagino que ya sé lo que opináis, eh. De las críticas que recibe en Argentina. Pero bueno. Imagino que si se le critica, por algo será, ¿no? Por algo será. No creo que sean críticas gratuitas. Abajo. Se dejan remontar otra vez en Montilivi. Hablan de un Girona 1, Atletic 2. Arriba, Derby Tenso. Dice aquí, Piqué irrita a los pericos con sus bromas. Tengo más patrimonio que el presupuesto del español. Bueno, eso no es una broma. Eso es una realidad, ¿no? Que él tiene más pasta en el banco que el presupuesto de esta temporada del español. Es una realidad. Es así. Pero bueno. En fin. Vamos directamente al... Por cierto, la entrevista... Ahora que hablan aquí un poquito de Piqué. La entrevista a la resistencia. Hay que decir que muy entretenida. Muy entretenida. El chico ya se toma todos los palos que le dan a broma. Sobre todo los cánticos estos que les hacen en el campo del español. Lo de Shakira tiene rabo y tu hijo es de Wacaso. Que hay que decir que yo lo canté el año pasado. Cuando estuve en Cibeles celebrando la 13. La canté esa canción, la verdad. No lo voy a negar. Y bueno, pues hay que decir que el chico se lo toma a broma. Y hace bien en tomárselo así. Porque si se lo toma a pecho se puede volver loco. La verdad. Y hay gente que está más pendiente de los cánticos. Como Cristiano Ronaldo, que está muy pendiente de los cánticos. Y gente que pasa de ellos. Que esa es la mejor opción. Pasar de ellos y que griten todo lo que quieran. Y ya está. Desde el momento que te afectan es cuando la gente lo hace más todavía. Si cabe. Bueno, vamos al mundo vomitivo. Vamos al mundo vomitivo. The vomitive world. Y aquí hablan del derby en la portada. Dice derby con pique. Aquí vemos a los dos entrenadores de Barça y Español. Valverde y... ¿Cómo se llama? Y Rubi. Y bueno, pues siempre posan. Antes de los derbis los dos entrenadores. Es una tradición que hay. Dice... El troleo de Gerard Pique al Español en la resistencia calienta el duelo de hoy. El Barça busca acercarse al título en el duelo Leo vs. Ley. Cuidado, eh. Leo vs. Ley. Queda bien y todo. Que tiene a China en vilo. Luego a lo mejor los chinos están durmiendo y pasan de verlo. Ya me lo imagino. Arriba. Messi explota. Cuidado, eh. Es costumbre inventar sobre mí. Mi hijo me preguntó. ¿Por qué te matan en Argentina? Dice... Harto de las críticas con su selección. Abajo a la vez a Atleti a las 8.45. Un Atlético sin presión y con la mente en su futuro. Sobre el Girona 1, Atletic 2. Montilivi sigue gafado. El Girona se dejó remontar el gol de Stoani. Cinco meses sin ganar. Vaya rachita llevan. Confirmamos que hay cambio de horario esta noche. Al menos en España, eh. Y a las 2 serán las 3. O sea que nos quitan una hora. Vamos a la prensa... Madre mía, como estoy. Vamos a la prensa madrileña. Que no, madridista. Tenemos aquí a Marcelo en portada. Con un bonito perro. Que me imagino que será suyo, eh. Me gustan mucho los labradores, la verdad. Es una bonita raza. Una raza simpática, cariñosa y agradable. Dice, Marcelo quiere seguir. Cuidado, eh. Que no se va a ir ni uno al final, eh. Ni uno se va a ir, eh. Dice, la llegada de Zidane le ha cambiado la idea de irse a la Juventus. En fin. No sé qué pensáis vosotros. El madridista sobre este tema. Si queréis que continúe Marcelo. Yo, la verdad, si Marcelo recupera el nivel, estoy encantado que se quede. Porque siendo... O sea, recuperando el nivel, es el mejor del mundo. El mejor. Pero claro, tiene que recuperarlo, ¿no? Y si no, pues tendría que aceptarse el suplente. Que no sé si está dispuesto a aceptarlo, eh. A partir de ahí, si lo aceptas, yo no tengo ningún problema en que se quede en plantilla y vaya rotando, eh. No tengo ningún problema. Ahora, si vas a estar ahí, haciéndole la cama al entrenado porque no te pone... A tu casa, eh. A tu casa. Arriba. Palabras de Simon One. No me imagino un Atlético sin Griezmann. Vale, pues ya sabemos que va a fichar por el Barça, entonces. Bueno, ya es que ya sería, vamos, la desmandada total, ¿no? Si se va Griezmann, se puede ir Diego Costa, se puede ir Felipe Luis, se ha ido Godín, se va Lucas, se va a ir hasta el Tato, ¿no? Hasta el Tato se va a ir del Atlético. Están ya, yo creo, me da la sensación, eh, que están hasta los huevos de jugar como juega Simeone. Me da a mí la sensación, eh. Pero bueno. Dice con el tridente en Mendizorroza. Imagino que el tridente es Diego Costa, Morata, Griezmann, ¿no? A buenas horas le da el punto ofensivo, eh. Pero bueno, tampoco sirve de nada, eh, porque este tío pone aquí a delanteros y lo pone de laterales, ¿no? Ve a Selemar, eh, que es un extremo ahí ofensivo y está jugando más de lateral toda la temporada que de extremo. Arriba. Piqué calienta al derbi con una broma en la resistencia. En patrimonio tengo más dinero que el español, que el presupuesto del español esta temporada. Vuelvo a repetir, para mí no es una broma, es la realidad. Es verdad que tiene más dinero en el banco que el presupuesto del español. No sé por qué dicen que es una broma. Broma sería si fuera una mentira, ¿no? Hacer cachondeo, no sé. Pues que es la verdad, ¿no? Sobre la jornada 29, la remontada cerca a Europa. Hablan del Athletic Club, que ganó 1-2 al Girona. Cuidado sobre el duelo que hay entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga. Dice, Rubiales pide negociar antes de ir al Consejo Superior de Deportes o a los tribunales. No sé a qué se refiere, no sé si tiene que ver con los horarios. Porque ha dicho la federación que está prohibido en determinadas fechas jugar más pronto de las 7 y media de la tarde. Porque dice que el calor puede ser perjudicial para la salud de los deportistas. Lo cual, pues, diría una persona normal y corriente, pues, tiene razón. Mira, están pensando en los futbolistas, ¿eh? Que elegantes se preocupan por ello. Hasta que me viene a mí a la mente que yo soy muy mal pensado y muy cabrón. Digo, este cabrón de Rubiales no es que esté pensando en la salud de los futbolistas. Ojalá fuera por eso. Si no es que quiere putear al señor Tebas porque se llevan a matar, ¿eh? Y están liados con el tema de los horarios y demás historias. Y dice, pues, mira, lo voy a putear, ¿eh? Diciendo que está prohibido por el tema del calor. Ojalá fuera por eso y no por el pique. Yo, como soy mal pensado, pienso que es por el pique, ¿eh? Seguro que si se llevasen bien no cambiaría los horarios. Sobre la volta, Bernal entró a pie por avería. Ganó Schatzmann y López sigue líder. Sobre el gran premio de Bahrain, de Fórmula One, Ferrari asusta y Sainz da un paso adelante. Y sobre el gran premio de Argentina de motos, Ducati se exhibe y Márquez se reserva. Sobre la Euroliga, perdió el Vasconia 92-102. El Vasconia se la jugará ante el Chesca, ¿eh? Y no olvide que esta madrugada tiene que adelantar el reloj una hora, ¿eh? Ahí está. Vamos al marca. Vuelvo a pedir disculpas por la tos, los mocos, todo esto. Vamos a ver cómo aguanto el directo porque estoy, la verdad, para que me entierren. Pero bueno, no pasa nada. Dice, Pogba les encaja. Cuidado, ¿eh? Pogba, objetivo del Real Madrid, según el marca. El francés se ofrece y el Madrid lo ve con buenos ojos. La mejoría de las relaciones con Rayola, su agente clave. Y el Manchester United necesita hacer caja. Pues yo no me llevaría mucho con Rayola porque ya sabes que puede hacer ahí la pelota en un determinado momento pero luego te quiere sacar los ojos, ¿eh? Te los quiere sacar. También dice aquí las claves de la puja por Jovic. Cuidado, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Esto sale muy pequeñito, ¿eh? Arriba el derbis que paraliza China. Wuley, atracción en un partido que ha calentado Piqué. Yo creo que tampoco lo ha calentado. Es que la verdad, todo lo que diga Piqué lo buscan aquí exagerar para que la gente le coja tirrea. Habrá un día, llegará el día en que pues vaya por la calle y le pegan un puñalote a algún loco de estos que la prensa va provocando porque es que es lo que parece lo que provoca, ¿no? Porque están provocando que tengan un odio acerca de una persona, hacia una persona que no es normal, de verdad. Porque ayer Piqué no dijo nada, nada malo, ¿eh? Nada malo porque yo vi la entrevista. Una entrevista a la charla, ¿no? No es una entrevista. No dijo nada malo, solo hizo un par de gracias así. Hablando de las victorias que tuvo en el Bernabéu y poco más. Es que de verdad buscan aquí sacar odio de cualquier cosa para que un día le peguen la puñalada a algún loco. Entonces estarán felices. Es decir, mira, lo que hemos provocado. Que un loco, gracias al odio que habéis fomentado, la ha apuñalado. Ya podréis vivir tranquilos. En fin. Declaraciones de Messi. Mi hijo me dice, papá, ¿por qué te matan en Argentina? Ahí está. El hijo muy espabilado a la salida, hay que decirlo, ¿eh? El Atlético no renuncia a la liga. Dice aquí sobre el Alavesa Atlético de Madrid. Hay que vender la moto como sea, ¿eh? Vamos directamente al Super Deporte de Valencia. ¡VALENCIA! Aquí lo tenemos. Dice, repetimos. Esto es como el anuncio de las natillas, ¿no? Dice, Rodrigo es la gran amenaza ante el Sevilla. La racha. Dice aquí, los dos goles del delantero. La temporada pasada rompieron una racha de 14 años sin ganar en Pizjuán. Y vemos aquí a Rodrigo y Guedes en portada. Buen partido, la verdad, ¿eh? Sobre Levante. Mayoral se juega su fichaje en las últimas 10 jornadas de liga. La verdad que, chicos, pues tampoco es que tenga muchas oportunidades. Sobre el Celta Villarreal. Quiere aprovechar los nervios de los gallegos. Hablan del Villarreal, evidentemente. Y bueno, pues vamos al Estadio Deportivo de Sevilla, ¿no? Aquí sale Caparrose, ¿eh? Que es un fijo en este diario últimamente. Dice, cambio radical, ¿eh? Que me recuerda al título de un programa que había en televisión donde la gente se hacía operaciones de cirugía estética. Y que normalmente la gracia es que la gente salía con una sonrisa profidene que parecía que tenía más dientes de lo que normalmente tienen las personas, ¿sabes? A ver, es la versión de España, ¿eh? Salía la gente ahí con una dentadura súper brillante, súper blanca y con una cantidad de dientes desmesurada. Parecía un cocodrilo. En fin, gran programa. Dice, la cuarta plaza exige que Caparrose transforme la dinámica del Sevilla contra los rivales directos ya que con Machín no logró ningún triunfo. La cita de mañana con el Valencia servirá para medir el efecto del Utrerano. En un circulito rojo dice, el nombre de Jorge Jesús, experimentado técnico luso, está sobre la mesa de Monchi. Mira, le he entrado que a mí me gusta o me hubiera gustado para el Real Madrid, entre uno de ellos, vamos. Arriba dice, posibilidad de sentencia. Si el Barcelona gana el derbi y el Atlético pincha. Pero no está sentenciado ya, por favor. Es que quieren vender la película como que la liga todavía tiene emoción y no la tiene. Lo siento, pero ya no la tiene, ¿eh? Ya se ha sentenciado hace jornada ya. A la izquierda, Setién hace cuentas para la Champions. El técnico aspira a la cuarta plaza y afirma que les quedan por delante 10 finales. Abajo dice, Radoya muy próximo a Coste Cera. A Coste Cero, procedente del Celta. En Galicia afirman que el Betis ultima el pase del medio centro serbio. Ahí está. Vamos a la prensa internacional. Tenemos aquí el diario El Equip, que hablan del partido que se juega allí entre el Rennes y el Olympique de Lyon. Con muchísimo en juego, sobre todo las posiciones europeas de arriba. Dice, Signé Genesio. Cuidado, ¿eh? La traducción es, firmado Genesio. Pone, ganadores en Rennes después de un entrenamiento, ganador de su entrenador. No sé si estas traducciones son muy raras, la verdad, ¿eh? El equipo de Lyon comenzó el sprint final para la clasificación directa en la Liga de Campeones, ¿eh? No sé si habéis entendido nada, pero bueno. Casi se entiende más hablándolo en francés que en español, ¿eh? Pasamos a la prensa italiana. Tenemos el Humo Sport, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vemos aquí a The Leak en portada, ¿eh? Capítulo 724 del episodio The Leak. Dice, Juve, estoy aquí. Dice, exclusiva mundial, ¿eh? Cuidado. Me inspiro en Chiellini y Bonucci, dos modelos para cada defensor, ¿eh? Vuestro Golden Boy me ha traído suerte. Dice aquí, ya sabéis que recibió el Golden Boy, que es un premio que da a Tutosport, al mejor joven, ¿eh? Y bueno, pues dice aquí, Tutosport en Amsterdam, de la joya del Ajax. Estoy exaltado por el duelo en Champions con los Bianconeri. Deron me ha revelado cómo vencerlos. Dice aquí, espero que Ronaldo esté allí. Dice The Leak. Es fascinante enfrentarlo. También dice que estudio y vídeo de Baresi y Maldini. Ahí está. En fin, traducciones extrañas, pero bueno, más o menos esto se ha entendido. Vamos al diario Abola, que sale aquí con una caricatura. Y es que, bueno, pues se está jugando el sprint final de la liga, señores y señores, de la liga portuguesa. Hoy juegan Braga-Porto. Buen partido, hay que decirlo, ¿eh? Chávez-Sporting y Benfica-Tondela. O sea, que hoy juegan todos, ¿no? Dice, a partir de hoy en Nao, haz tiempo para respirar. Cualquier deslice puede ser fatal. Ahí está. Ahí vemos aquí las caricaturas, ¿eh? Como si fuera atletismo, ¿no? En fin, vamos directamente al diario Olé de Argentina. Aquí lo tenemos. Y dice, el corazón en la Copa. 2-0 a Banfield. Con su quinto título, con su quinto triunfo, mejor dicho, al hilo. Boca ya está en la Copa 2020 y dejó el repechaje para el cuarto. Hoy River, dice aquí. Alfaro batió un récord de Bianchi. Ahí está. Arriba, Messi como nunca. Habló como capitán, dice aquí. Críticas, club de amigos, ser campeón mundial. Fuerte, ¿eh? Pues la verdad es que no he visto sus palabras, solo las palabras que ha puesto la prensa catalana y nada más, ¿no? Habrá que revisarlas. Vamos al diario esto para terminar la sección. Aquí lo tenemos y dice, los mejores. América y Tigres se reparten la mayoría de los títulos disputados en esta década y hoy se enfrentan en el Estadio Azteca, aunque el agarrón no es un clásico. Ahí está, señoras y señores. Bueno, pues con esto y un bizcocho nos despedimos de la sección recordándoos que esta tarde a las 4 de la tarde, Derby Catalán, comentándolo en este canal. Barça Español, no lo podéis perder. Ya sabéis cómo apoyar este Prensa Basura con un like totalmente gratis. Y nos vemos esta tarde en el directo, señores. Feliz Navidad para todos.